Hola, te invito a Expo Catrina, un evento en el que celebraremos a la muerte a través de una exposición de arte, pinturas, esculturas y altares de muertos, que se llevará a cabo este 4 de octubre a las 6 pm en las instalaciones del Consulado de México en San José. Contaremos con un grupo de artistas locales que presentarán a sus modelos personificadas de Catrina. Ofrecemos música, cócteles y un buen ambiente. La entrada es totalmente gratis. Ven a celebrar con nosotros de una manera muy especial el Día de Muertos.